Música Música Kwa higani rana keke nao hiviku nao hivama Chona wani aria meteketie Haleo de moe wamehiane matue ketawokela Haleo de mata angetuwe ya Niedike korania, niedike korania Uhono kio wakwa nambesha Dahapuona, fedana, mahiga, magoro Itingekora, uhono kio Música Esa unión doha kuenda apue honiana y doce adeno Haleo de moe wamehiane matue ketawokela Haleo de moe wamehiane matue ketawokela Haleo de moe wamehiane matue ketawokela Niedike korania, uhono kio wakwa nambesha Dahapuona, fedana, mahiga, magoro Itingekora, uhono kio Haleo de moe wamehiane matue ketawokela Haleo de moe wamehiane matue ketawokela Haleo de moe wamehiane matue ketawakela Haleo de moe wamehiane matue ketawokela Niedike korania, uhono kio wakwa nambesha Haleo de moe wamehiane matue ketawokela Haleo de moe wamehiane matue ketawokela ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!